Soda Estereo Soda Estereo, fue una banda de rock argentina, formada en Buenos Aires en el año 1982, por Gustavo Cerati, voz, guitarra, Héctor Zeta, Bossio, bajo, y Carlos Alberto Ficiccia Charlie Alberti, Batería, considerada una de las más influyentes e importantes bandas iberoamericanas de todos los tiempos y una leyenda de la música latina. La banda tuvo un papel muy importante en el desarrollo y la difusión del rock iberoamericano durante las décadas de 1980 y 1990. Fueron el primer grupo de habla hispana en conseguir un éxito masivo en Latinoamérica. Soda Estereo ha encabezado las listas de todos los tiempos en su nativa Argentina, donde se establecieron varios récords de ventas de discos y asistencias a conciertos. Cuatro de sus álbumes han sido incluidos en la lista de los 250 mejores discos de todos los tiempos del rock iberoamericano según la revista Al Borde, Canción Animal, Número 2, Confort y Música para Volar, Número 15, Signos, Número 40, y Sueño Estereo, Número 41. Además, la edición en inglés de Rolling Stone consideró a Sueño Estereo, como el cuarto mejor álbum de la historia del rock latino. Su canción de música ligera ha sido considerada la segunda mejor del rock hispanoamericano y la cuarta de todos los tiempos, tanto del rock latinoamericano como del rock argentino en particular. Las canciones Te hacen falta vitaminas y nada personal, han sido consideradas la Número 73 y Número 74 respectivamente entre los mejores temas de rock argentino. Los vídeos de En la ciudad de la furia, y ella usó mi cabeza, como un revólver, fueron finalista y ganador respectivamente del entonces único premio en MTV a la música latina. El vídeo cuando pase el temblor, fue nominado finalista, del 12. Grados World Festival of Video and Television en Acapulco. En 2002, recibieron el premio Leyenda de MTV Latinoamérica por su trayectoria musical, el primero que entregó la entidad. En sus 14 años de existencia continuada, realizaron 1.488 recitales en 97 ciudades de países de América y Europa. La banda, vendió aproximadamente 20 millones de copias en todo el mundo. En 1997, se disolvió por problemas personales y por diferencias de criterios artísticos entre sus integrantes, realizando una corta y emotiva gira de despedida terminada, el 20 de septiembre de 1997 en el Estadio de River Plate, conocido como el último concierto. A mediados de 2007, la banda, anunció su regreso para realizar una única, gira continental llamada, Me Verás Volver en la que reunió a más de un millón de seguidores, rompiendo varios récords de asistencia y número de conciertos. Soda Stereo fue una banda particularmente exploradora de nuevos sonidos, especialmente inspirados en el afán creativo de Gustavo Cerati, y siempre buscaron que ninguno de sus discos sonara igual al anterior. Una de sus principales y más claras influencias durante toda la carrera musical del grupo, fue la que recibía permanentemente del New Wave.